De nuevo los toros No es que lo quiero, por Dios es que no debo Tú eres tan niña y aunque es cierto no aparentas Pero es un daño y hacerlo yo no quiero Llévate tu cuerpo lejos de mis ojos Guárdate esos besos por favor Ayúdame a ser bueno, a no dañar tu suerte Quizás mañana sea diferente No debo, no puedo, no quiero, no Manchar tu imagen, causarte dolor No debo, no puedo, ni quiero, ayúdame a matar tu ilusión Yo no quisiera que comenten por ahí Que abusé de tu confianza y tu niñez Cuida más tu candidez, no insinúes frente a mí Que soy hombre y sé lo que es sentir Un gesto más y no respondo de mí Mi niña la prisa para amar no es bueno Tomas el tiempo necesario para crecer Y si aún me amas, entonces veremos Llévate tu cuerpo lejos de mis ojos Tus atributos no me hacen rendir Ayúdame a ser justo, a no dañar tus sueños Y mañana pueda sonreír No debo, no puedo, no quiero, no Hacerte un daño, causarte dolor No debo, no puedo, no quiero, ayúdame a matar tu ilusión Y sigo con el swing ¡A lo todo! ¡Puro Gachimbo! No debo, no puedo, no quiero, no Manchar tu imagen, causarte dolor No debo, no puedo, ni quiero, ayúdame a matar tu ilusión No debo, no puedo, no quiero, no Manchar tu imagen, causarte dolor No debo, no puedo, ni quiero, ayúdame a matar tu ilusión Muchachita, no debo, ni puedo, ni lo quiere Dios, mi amor ¡Ajá! ¡Ajá!